Bueno, hoy estamos en el Baradal de Alveric y tenemos este Loca Victoria con Sistema de Hebrick y Tapa de Stories Alaina. La Sistema es Hebrick pero dos consumos si fuera un botón de estos dedos. Esta es la tapa. Dice que quedaba solo con agua, jabonasa y una esponja. Está un poco... So que vamos a ver esto y no todo. Uff, a tal ahora no voy a ir en acción a la Sistema, eh. Bueno, no quiero que os vayáis todo el día porque vamos a ver los seminarios. Sí, sí, no hay nadie ahí fuera. ¡Ay, que mi granel será aquí dentro! ¡Ostras, no, no, no!